¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog pospartido. Real Sporting de Gijón 3, Mirandés 4, y se la pega. Antes de nada, como siempre, agradeceros a todos los que veis estos vídeos, a los que participáis en la caja de comentarios, a los nuevos suscriptores, sean bienvenidos, y a los que dejáis like, bueno, yo ya desisto, lo de los 2023 me gusta y casi pedir como que gane el Sporting, algo imposible, nunca va a llegar, y algo, no sé, casi ya más fácil una invasión ovni, una invasión alien, que esto salga para adelante, me parece a mí. Madre del amor hermoso, vamos a hablar de furbo, vamos a hablar de furbo. Hablábamos de temporada de transición, yo acuérdame en verano cuando hubo el cambio de Fernández Zahorlegi, toda la movida decíamos, bueno, este año vamos a estar tranquilos, vamos a estar chill, que lleguen, que se adapten, que se asienten, que vayan preparando todo, poniéndolo a su estilo, siga fluyendo la temporada de transición, y ya vamos viendo para el año siguiente, para la 23-24, lo que sea. Eso veía lo bien, veía lo interesante, veía lo hasta lógico. De eso, atar justo, marcando el límite de la permanencia una temporada más, para encima, junto al Oviedo, que esto puede ser, como lleguemos a la antepenúltima jornada, jugándonos el descenso con el Oviedo, esto, o sea, vamos a ponernos en ese escenario, vamos a empezar a situarnos, porque ahora mismo está jugando el Granada contra la Ponferradina, si hoy la Ponferradina, por lo que sea, y mete mano al Granada, estamos a 4 puntos del descenso. Pero, si hoy hubiésemos ganado, seguiríamos a 7 puntos del descenso, adelantaríamos al Mirandés, incluso, igual adelantamos a alguno más, que no me acuerdo, y estaríamos un poquito más arriba, pero es que ahora mismo creo que estamos Racing Oviedo y Sporting ahí, en plena pomada, marcando la distancia con la Ponferradina. Y eso, si no se calienta el Málaga y hace una rachuca de victorias y empieza a asomar la cabeza de ahí, o la Ponferradina de Gallego, o el Ibiza, o lo que sea, ¿eh? Vamos a centrarnos un poco, porque ese panorama puede ser muy real, eso puede ser muy real. Lo que vimos hoy en el Molinón, una vez más, a mí no me gustó nada, la verdad, no me gustó nada. Vamos a hablar un poquitín punto por punto, la alineación 4-4-2. Escuché la rueda de prensa de M.A.R., hice el esfuerzo, escuché la rueda de prensa de M.A.R., y hazme gracia porque dijo que no teníamos más que a Milovanovich de delanteros hoy. Dijo la rueda de prensa, o me fumé yo algo, un tremendo de fly, o dijo que solo teníamos a Milovanovich de delanteros. Pero bueno, Cristo yo creo que hay delantero, aunque lo estoy poniendo de medio centro, que hoy no, hoy jugó un poco más adelante. Bueno, en fin, que solo tenemos a Milovanovich de delantero, y acabamos jugando sin delantero, porque acaba jugando con Otero de delantero, con Carrillo por ahí, que bueno, al final, y para los que no lo decís, hoy voy a decir que vino bien que jugase Aitor, que Aitor fue el que nos dio un poquitín esperanzas al final, porque sí que es cierto que el mirandés ya bajó y cinco marches, y ya iba, sabes lo que te digo, dejando el coche caer en punto muerto hasta que acabase el partido. Pero claro, después de emplumarnos cuatro charrinos, cuatro charrinos. Bueno, también ya es cierto, no vamos a echarlo todo así a sacurrotu, que empezamos marcando nosotros. En fuera de juego, yo las imágenes que pusieron allí en la tele del Molinón, en la pantalla del marcador, fueron un poco dudoses, veía que estaba bastante en línea la movida, pero bueno, ya me decís vosotros si fue fuera de juego o no, porque todavía no pude ver ni resúmenes ni nada. Y bueno, pues sí, verdad que nosotros machacamos primero, metimos gol primero. Pero, acto seguido, metieronos ellos dos goles. Uno, una caraja tremenda en un saque de banda, donde hay un pase de la muerte igual que el de la semana pasada, un pase en el que llega un tío a rematar solo. Luego hay otra jugada en la que Insua se convierte en Beckenbauer. Sale ahí tirando de ella, piérdela, pillennos solos y métenos el segundo. Luego el tercero, un balón que pierde Rivera, enganchalo uno desde fuera del área, boom, para adentro. Antes del tercero, habíamos nosotros metido yo un poquitín ahí, eh, de presión a la situación, con un golín de Pedro, una buena ferrucha uca. Y luego ya, pues en otro fallo defensivo, cae también el cuarto. ¿Qué hielo que hay? Una vez que yo no se habían emplumado cuatro, sí, tuvo un Aitor que la enganchó, metió un buen bombazo y metió la, y luego otra que se recupera, Aitor regatea al portero y gol. Encima, bueno, un gol parecía igual que nos meten ellos, porque ellos regatearon en un gol al Pichu, y nosotros regateamos en uno al supporteru. Sí que también es cierto que, hablando del Pichu, hizo mínimo tres parades bastante importantes para que no nos caieran siete. Pero bueno, cierto ya que para mí el mirandés, volvemos un poco a lo que os dije, que cuando metieron el cuarto ya como que, ¿sabes? No se apuraron mucho más. La alineación, porque es que yo ya empiezo a saltar de un lado a otro, porque vengo esquizofrénico, pero yo cuando pierdo el Sporting, chavales, hay una cosa que a mí la cabeza se me vuelve loca. Empiezo aquí, empieza a entrarme toda la información, a mezcláseme todo, escucho la rueda de prensa de este guajín que tengo aquí de lado, y llegué como si estuviese escuchando al profesor de filosofía con el de historia, el de rebología y el de artes oscuras todo mezclado, y digo, bueno, pues estoy un popurrí de una concatenación de situaciones altamente peligrosas, ¿no? Entonces, bueno, la alineación, 4-4 Vos, vamos a decirlo de esta forma, con Guille, Insua, Marsacote, luego Rivera, Pedro, derecha, Otero, izquierda, Keipo, y arriba, Cristo y Milovanovich, vamos a decirlo así. En los cambios empezó aquello un poquitín a situarse de una forma un tanto extraña, quitó a los dos delanteros, a Cristo y a Milo, pasó a Otero arriba, metió a Itor en una banda, metió a Joni en otra, que por cierto, Joni hoy los minutos que tuvo, para mí fueron bastante buenos, bastante potables, vamos a decirlo de esa forma, vertical, tiró centros, metió buenos balones, corrió, presionó, vamos a intentar sacar algo positivo de todo esto, porque es que si no yo ya me hundo en un mar de tinieblas, ¿me entiendes? Entonces, luego metió también a Paul Valentín por Guille, todo ahí de ajustar, metió a Varane, que yo creo que el Ramírez lo que debería de empezar a pensar sería jugar un 4-3-3, aunque sea organismos vivos, como le gusta decir, un 4-3-3, clavando en el doble pivote un Varane-Rivera por delante de ellos dos, Pedro, o en su defecto un Zarfino-Rivera por delante de ellos, Pedro, o algo así, porque aunque a mí Varane personalmente creo que tiene traces de futbolista, aparentemente parece que puede ser ahí algo bastante usable, porque es que el medio del campo, es que te lo comen todos los partidos, todos los partidos te comen el medio del campo, todos los putos partidos te comen el medio del campo, vienen, te comen el medio del campo, te ganen, todos los putísimos partidos, y no te enteres de la vaina, y no te enteres de la vaina. Pero no preguntéis, Roda Prensa, ¿tú cómo te ves y tal? La confianza, no sé qué. No, no, yo estoy aquí tranquilo porque estoy un proyecto tal. Sí, pero escucha, Manín, como sigamos en esta traza, ¿vale? Como yo os dé por despertar a los de abajo, va a ser un proyecto en primera RFEF, y en primera RFEF no llegue como segunda, y es más hija de la grandísima puta Tobía. O sea, que vamos a ver si nos centramos y por lo menos nos salvamos sin sufrir y sin llegar a esa situación que os comentaba de jugárnosla contra el Oviedo. Porque sabéis que cuando nos la jugamos contra el Oviedo pasan cositas, pasan cositas y nunca son buenas para nosotros. O sea, que vamos a ver si espabilamos un poco porque yo empiezo a ponerme muy nervioso. No veo... Mira, el último partido en casa que ganamos, aquí mismo os dije, lo mejor de este partido, y aquí hicimos tres puntos. Porque el partido fue una puta mierda. Bueno, Lopi, ya estás tú, ya... Vale. La semana pasada, leía por ahí, escuchaba, no, es que el Sporting hizo un partido, tuvimos mala suerte y tal, bueno, bueno, pero el fútbol del Sporting, no sé qué. Bueno, yo no sé qué cojones veo, yo no sé, igual que yo soy demasiado hater o... No sé, pero a mí parecimos una puta mierda. Y hoy llegué, ni implúmate, un equipo que yo no sé ni cuántos partidos llevaba sin ganar fuera a casa. Creo que había ganado uno en toda la temporada fuera a casa, puede ser. Hombre, algún dato así ya me he escuchado, ya sabéis que yo he escuchado por donde tal y luego suéltamoslo aquí y ya me lo corregís vosotros en comentarios. Y bien, y implúmate cuatro goles en casa. Cuatro goles, chaval. Cuatro charrinos, te metió... ¿Estás de coño? Joder. No sé si la solución puede ser ahora mismo una destitución del entrenador, porque realmente no te sé decir quién cojones puede coger ahora esto y enderezalo. O sea, y la triste realidad que tenemos. O sea, yo ahora mismo, vale, echaste al pitu, echaste a este ahora y a quién traes aquí. Que te coja este marrón y te lo arregle para lo que queda. Veo lo complicado de cojones, ¿eh? Veo lo complicado de cojones. Sí que es cierto que algo hay que hacer o hablar con este hombre y decir, oye, Gallu, que escucha, que tú aquí vendrásme con organismos vivos, con sistemas semioperativos, con procesos de elaboración y desintoxicación, o lo que quieras, pero que aquí lo que tienes que hacer y hay de 50 puntos. Que igual no hacen falta. Pregunté en Twitter, hice una encuesta en Twitter, en plan de, oye, chavales, ¿cómo lo ves? Todo el mundo dice que no va a hacer falta casi ni 45 puntos. Pero es que todavía no llega hasta 45 puntos. Si me dijeses, no, oye, que estás en 45 estancado. No, no, oye, que todavía no llega hasta. Entonces, bueno. Estamos viendo cómo evoluciona esto. La semana que viene Burgos. Luego vamos a Las Palmas. Luego viene el Granada. Casi nada. Casi nada. Lo que, es que además, este partido era como el, digamos, el comodín que teníamos para poder ganar este partido. Y, bueno, afrontar, digamos, pesos pesados de la clasificación. Y equipos que están luchando por zona alta. De una forma en la cual, bueno, pues, si falles, pues no pasa nada. Tienes un colchón, uju. Tienes un margen. Es que ahora el colchón, escúchame. El colchón está en los muelles. Ya no te queda ya casi, ¿eh? Ya no te queda casi viscolástico de esto. Veremos. Que igual vamos ahora a Burgos y conseguimos meter el gol al Churripi. Este que para su putísima madre, que lo tuve viendo ayer. Y digo, madre, este portero vaya a parar, chaval. Igual vamos a ganar a Las Palmas fuera a casa. Que quién sabe, ¿eh? Igual como hay territorio de donde hay mar, como son los canarias, igual allí díceles esto y lo mío. Aquí me encuentro yo la salsa y ¡pum! Fútbol champán. José Peña. No sé. Quiero ser optimista, pero me está costando, ¿eh? Me está costando de cojones. Me está costando. Me está costando mucho. Entiendo que a vosotros también. Quiero decirte, no hay una cosa que tenemos pasándolo de puta madre. Madre mía. Y poco más, gente. Que mañana y el lunes que toca trabajar, campanuca por la mañana, a levantar este país y afrontar una nueva semana de emociones increíbles. A ver cómo acaba la ponferradina. Ahora mismo cuando estoy grabando esto, permíteme que os lo diga, cómo van. Van a ceros, tranquilísimamente, en el minuto, descanso. El descanso. De momento está sacando un puntín al Granada. De momento. Y nada más, gente. Muchas gracias por aguantarme. Muchas gracias por verme. Sabéis que estamos por Twitch todos los días. Sabéis que estamos también en Twitter, en Instagram, en TikTok, etc. Y que nada. Que guajín. No me mires así. No me mires así. Mira a ver si empieces a sacar algo más de puntuaje. Y a los organismos vivos y los organismos muertos y todas estas filosofías. Vamos dejándoles un poquitín ya para el año que viene. Para la pretemporada. Eso ya me lo expliques en pretemporada, M.A.R. Por favor, ¿eh? Por favor, te lo suplico, ¿eh? Por favor, ¿eh? Vale. Venga.